¿Quién golpea la puerta? El elefante. ¿Quién golpea la puerta? El elefante. ¿Quién golpea la puerta? ¡Ah, el elefante! ¡Muy bien! ¡Estamos! ¡Qué emoción! Con el pelo bajado. ¡El pelo bajado! ¡No tiene el arbolito! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hola, mi mono! ¿Viste esos árboles que tienen las hojas caídas así para abajo? ¡Ese mono! ¡Ese mono! ¡Ese mono! ¡Porque ahora es mi mono! ¡El mono! ¡Estamos contentos! ¡Ese mono! ¡Ese mono! ¡Ese mono! mi rebelde. ¡Es que me tiene la guillita! ¡Vaya! ¡Pero esta guillita... Codo Salude Corazón, panchata Bocho, codo, codo Muy bien, ahora venés, vamos Corazón Corazón, dale Están mirando, tenés fans Y todo ahí, dale, hacedle el saludo De corazón Hola Quiere hacer la trompa del animal Del que vamos a cantar hoy Bueno, ahora haced el saludo Cornetazo al corazón Muy bien, ahí está La panza, a los codos Y a los codos Eeeh Esa es la cornetazo de axila Bueno, listo Ahora llévese la corneta Ahí está, la tira La tiró Esa es la corneta voladora Bueno, bueno No, no lo dejes, tranquilo Que se cae Bueno, ahora sí Ay ¿Qué pasa? Cha 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 Perdón, me trajiste la flor que te pedí para darle a Melissa Ay, gracias Mira, le gustan las flores rojas Yo le pedí ahí el camarógrafo Que sorpresa Seguro que me traje la flor hermosa, linda Claro Ay, Dios Esas son primas de pájaro ¿Primas? ¿Primas? Pero igual me gustan Sí, pero yo le traje una flor ¡Ey, me dio la flor! Bueno, ¿sabés qué vamos a hacer, Belén? Pero vamos a acometer la naranja No, no, me voy a poner No, no, me voy a poner esto abajo del brazo Y voy a buscar la flor Voy a buscar la flor, ahí está Ahora, ¿dónde está la flor? ¿Dónde estará la flor? ¡Acá! ¡Ay, mi chico, mi chico! ¡Acá! ¿Acá? ¿Con la vi? ¿Con la vi? ¿Dónde vive? Hay un arco rojo ¿Dónde? Yo no la veo ¿Dónde está? Ahí No te sabía Sí, la veo en la flor Bueno, la voy a buscar Yo la voy a buscar ¡Ah! Ahí está ¿Dónde? Atrás tuyo ¿Atrás mío? ¿Acá? ¿Seguro? ¡Ah! ¡Ahora está! ¡Epa! No, ¿sabés qué vamos a hacer? Vamos a hacer así Vamos a tapar acá Y va a aparecer la flor ¡Contá hasta tres! ¡Uno! ¡Uno, tres! ¡Y ahí está! ¡Esta era! ¡Muy bien! ¡Esta era! ¡Y ahora la guardamos! ¡Ya guardá! ¡No, la guardá! ¡La voy a meter en el florero! ¡Guardálo! ¡Ponéla en el florero! ¡No! ¡Se la damos acá al elefante! ¡Espera aquí! ¡Tenemos ahí! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Dejásela! ¡Dejásela al elefante! ¡Ah! ¡Estaba durmiendo con el elefante! Bueno, quedaba durmiendo con el elefante Y con la flor de sueño ¡Muy bien! ¡Muy bien! Y hablando del elefante La sorpresa es que le vamos a cantar al elefante ¡Ay, muy bien! Vamos a contar la historia de ese grandote Con trompa grande ¿Qué te parece? ¡Sí, me parece! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Entonces, adelante con la canción del elefante! ¡El elefante! Se pasea con elegancia por la selva A sus pisadas todo tiembla Porque sus patas son tremendas Son tras sus tropas mucha tierra Es un gigante con manguera Nadie lo carga por ser gordo Los animales lo respetan El elefante pisa fuerte Nadie lo pasa por arriba Es un grandote muy querido Las elefantes también lo miman Con sus orejas bien grandotas Y sus colmillos bien lustrados Haciendo facha por la selva El paquidermo es envidiado Siempre me llamó la atención en el elefante Especialmente cuando iba al zoológico Me ponía así como expectante De que iba a salir de la casita esa Que tenía ahí adentro Y bueno, cuando veía al elefante Era como ¡guau! ¡Qué cacho de animal! Y hoy estoy pensando ¡Qué creativo que Dios! No nos hizo a todos parecidos ¿Qué tiene que ver la jirafa con el elefante? ¿Qué tiene que ver el elefante con una liebre? ¿O con un tigre? ¿O con un oso? Es Dios maravilloso, ¿no? Tiene esa creatividad única Para ser un elefante con trompa Con trompa, con orejas grandes Y bueno, se acordarán también de Dumbo De los dibujitos Y como el elefante Siempre tuvo algo muy característico Que siempre estuvo al pie del cañón Para los trabajos más duros Más difíciles El elefante siempre lo buscan Para levantar cosas pesadas Y yo me acordaba de algo El elefante transmite confianza Por sus pasos firmes Por su forma tan potente Y todos lo respetan Todos lo respetan Sí, el elefante es grandote Fuerte, infunda respeto Pero Le teme a alguien muy chiquitito Al ratón Porque el ratón se le mete en los oídos Y le trae perturbación Daño Lo enloquece Entonces, ¿qué podemos aprender de esto? Que aunque nosotros seamos grandes y fuertes Tenemos temores ¿Y qué nos dice Dios? Nos dice que cuando tengamos miedo Pongamos nuestra confianza en Él Nos agarrimos fuerte de su mano Porque aunque nosotros seamos grandes y fuertes Siempre hay algo que nos va a traer miedo Y cuando tengamos miedo Vayamos a Papá Dios A Jesús Agarrémonos de su mano Confiemos en Él Y así vamos a vencer Así vamos a ganar Así vamos a estar contentos y victoriosos Porque con Jesús todo lo podemos Y el elefante no nos asusta Porque lo vemos de lejos Lo vemos en una película O de repente lo vemos tranquilito Calmado Comiendo Pero si viene Contra nosotros Saldríamos corriendo enseguida Y gritando Porque es peligroso Las patas son tan grandes Que pueden hacernos daño De la misma manera Los problemas Vienen a nuestra vida como elefantes Grandes Y nos quieren asustar Las dificultades que tenemos en la vida Todas esas cosas que a veces se nos presentan Yo me acuerdo cuando iba a la escuela Cuando estudiaba Entraba como el elefante en la escuela Con los pies firmes Confiado Pero cuando no estudiaba Entraba como dijo Melisa Como un ratoncito Con miedo Ahí escondiéndome Para que no me viera Pero Jesús nos dice Que con Él Podemos vencer el temor E ir para adelante Si confiamos en Jesús Todas las cosas Van a ayudarnos A bien Porque Él Va a estar con nosotros Y cuando citamos Su presencia Nos vamos a sentir fuertes Y vamos a caminar Aquí firme Igual que el elefante Que Dios los bendiga Señor Sabemos que somos débiles Que nos equivocamos Que muchas veces Lloramos Sentimos miedo Pero Vos venís a nosotros Para darnos esa confianza Esas ganas De seguir adelante Y de vencer obstáculos Y derrotar al miedo No que el miedo no esté Porque siempre vamos a tenerlo Pero le vamos a ganar Con fe Creyendo en ti Por esto te pido Por todos esos chicos Y grandes Que están con temor Que se asustan de algo Que no pueden seguir adelante Porque eso es tan feo Tan grandote Que le da miedo Te pido por ellos Para que podamos juntos Vencer todo eso Y tener fe en ti Porque sabemos Que en todo momento Vas a estar con nosotros Te lo pedimos En el nombre de Jesús Amén 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 Amén